Hola chicos, perdonad que lleve muchos días sin subir ningún vídeo al canal, pero voy muy 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 liado de trabajo. Espero que esto cambie dentro de poco, aunque no os voy a engañar. La más fácil es que no sea así. Pero hey, siempre podéis repasar los que ya tenemos y dejad algún comentario o algo que me anime a dedicarle tiempo en los poquitos ratos libres que hay últimamente. ¿Qué os iba a decir? Uno de los chicos del último curso creado en Zaragoza sobre PhoneGap hicieron un proyecto basado en ASP.net, en el clásico Webforms, que es uno de los frameworks más agradecidos del mundo. Y me comentó que si tenía tiempo, estaría bien que encontrase un minuto para poder explicarle cuatro tips sobre cómo funciona. Bueno, Webforms, probablemente lo conocéis, es el entorno clásico de Microsoft para crear aplicaciones web. Es muy muy divertido, es muy fácil de utilizar y el problema, y bueno, y aunque está totalmente anticuado, la relación que hay entre la potencia que te da y la dificultad de aprendizaje es brutal. Se sale tremendamente a cuenta. Eso sí, hay mucha gente que utiliza Webforms, los clásicos proyectos ASP, de forma incorrecta. Así que os voy a dar cuatro tips para intentar darle un enfoque más práctico y más profundo de mayor calidad a vuestros proyectos con esta tecnología. Que por cierto, al igual que de Struts en Java, sigue siendo súper popular. Y probablemente nos jubilaremos y todavía habrá proyectos que lo utilicen. Ok, tengo una aplicación web recién creada. Voy a montar una pantalla y esto es lo primero que tenéis que entender. Estoy añadiendo una nueva webform, voy a darle el nombre que quiera, por ejemplo, demo o pantalla de demo, como vosotros queráis. Esto es importante porque fijaros, lo primero que te presenta el entorno de desarrollo es una pantalla similar a HTML. HTML con algunas marcas especiales como estas directivas o elementos con este run-up server. Y aparentemente esta es la parte más emocionante, interesante y potente del entorno, cuando realmente en el framework de Webforms, cuando realmente no es así, es al revés. Esto es peligroso porque te da la sensación de que tu pantalla es el fondo código HTML en el que pones cosas mágicas. Y no ese es el caso. En realidad, tu pantalla lo vas a ver mucho mejor si despliegas el nodo del elemento que acabas de crear y te das cuenta de que en realidad son tres ficheros. El que estás viendo ahora mismo y otros dos. Y si te centras en el que termina en .cs, este que ves aquí, ves donde está el turrón de la situación. Fíjate. Esta es la clave. Tu pantalla es una clase. Tú defines tu pantalla creando un tipo de objeto. Un tipo de objeto que es un subtipo de page, de página. Es decir, todo el objetivo de Webforms es que intentes generar pantallas trabajando con objetos del lado del servidor en lugar de tener que plantearte la pantalla como algo que tienes que generar mediante HTML. Todo el objetivo del framework es conseguir aislarte del hecho de que tu aplicación es una aplicación web. Lo que intentas es crear un armazón de elementos como este, como este que ves aquí, armazón de clases, que a partir de las cuales se pueden instanciar objetos y esos objetos te lleven la lógica de la pantalla. Que tú no te tengas que pelear con el hecho de que estás utilizando servidores web y servidores HTTP y que realmente tu cliente no se encuentra en la máquina en la que se está ejecutando la lógica, en la máquina en la que este código está cargado, sino que se encuentra en otro lugar del mundo utilizando un navegador. El framework te intenta abstraer de esto, con lo que el fichero que has visto antes, este HTML, es realmente la parte menos emocionante de todas. La parte sexy es esta de aquí. De hecho, si me dejáis un segundo, si chafardeas esta clase en la documentación, que ya sabes que esto es tan fácil como poner MSDN en la clase que tú quieras, te sale el tipo y lo cargas. Si tú empiezas a mirar la documentación de la MSDN de esta clase, verás propiedades que vas a utilizar continuamente. No me paro, porque voy algo cansadito y ya os digo que no quiero entrar en todos los detalles, pero chafardearlo. Y mirad las propiedades que tenéis dentro de los objetos de este tipo, incluyendo esta propiedad controls. Vigilad esta propiedad control dentro de un momento, porque la vamos a utilizar. Fijaros, controls es una colección que representa los child controls, los controles que están dentro de este objeto que representa una pantalla, una página. Es decir, controls viene a ser una lista, una colección, una array, una serie de objetos que representan cada uno de los elementos de interfizio de usuario de tu pantalla. Ahora mismo, fijaros en el proyecto tal como está. Voy a darle al ejecutar, esto va a hacer varias cosas, va a arrancar un servidor web, va a instalar la aplicación en ese servidor web, va a arrancar un navegador y va a hacer que el navegador direccione hasta la aplicación en la que estás. Al hacer esto, fijaros la pantalla como queda, visualmente. ¡Hey! ¡Maldita sea! ¿Está vacía? ¡Claro que está vacía! Si es una pantalla en la que no hemos añadido ningún control, no la hemos añadido ningún elemento, lo que vamos a hacer ahora es agregar un elemento, un control de interacción en esa pantalla. Os digo la verdad, voy a hacer un pelín de trampas, por simplificar el ejemplo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer con un tipo de control muy concreto que tiene un comportamiento más sencillo que el resto. Imaginaros la metáfora de mostrar información al usuario, es un output de datos. Eso, ese concepto está definido con la clase literal. Voy a colocar código en esta rutina, esta rutina que tiene un nombre mágico, se llama Pitchload. No entro demasiado en por qué se llama de esta manera, pero es un nombre, simplemente, si programas un poquito más, puedes quitar este nombre mágico y colocar el que tú quieras, pero no lo hagáis porque todo el mundo espera que se llame así. Esta rutina se invoca en un momento determinado en el ciclo de carga de la página. Ese ciclo hablaré más adelante. Esta rutina puede hacer varias cosas, incluyendo crear controles. Por ejemplo, voy a crear ahora mismo un control como el que os comentaba antes. Lo vamos a llamar mensaje y hemos dicho que es un control de tipo literal. Aquí tengo un objeto, un objeto de clase literal. Y si miráis el API de literal, veréis que tienes una propiedad que se llama text, que puedes personalizar con el texto del mensaje hello. Algo así. Perfecto. Ey, este objeto que tengo ahora flotando en memoria, lo que voy a hacer es añadirlo a la pantalla, al objeto que representa la pantalla que voy a mostrar. Es decir, el objeto actual, utilizando su propiedad control. Puedo acceder a controls, recordáis, porque hace un momento hemos visto que si esto es una page, el objeto creado a partir de esta estructura, el objeto de clase demo, también es una page. Y por lo tanto también tiene la lista, no es una lista, es una colección de controles, llamada controls. Si hago un add, puedo agregar objeto mensaje. ¿Recordáis la pantalla de antes? Estaba completamente vacía. Voy a volver a ejecutar esta nueva versión. Al pasar aquí por aquí, que luego hablaremos de cuándo se produce este hecho, creamos el objeto y lo añadimos a la lista en el momento en el que esta pantalla, el objeto que representa la pantalla, se dibuje, ahora va a encontrar, va a encontrar este elemento allí, este control en su lista de controles. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¡Tachán! ¿Visualizarlo? ¿Habéis visto que yo en ningún momento he modificado el HTML? Me he centrado en pensar cómo trabaja ASP en el lado del servidor. Y lo que tienes es una serie de objetos que encadenas entre ellos para conseguir presentar la información. Ok, más cosas interesantes sobre esta forma de trabajar. Fijaros en un detalle, he utilizado un literal, está ok, pero ya os digo, es un tipo de objeto especial que no requiere demasiada interacción. Y puedes añadirlo directamente, se agregará simplemente al final de la aplicación. Si quiero usar objetos más complejos, no es esta la manera de trabajar. Si quiero usar objetos más complejos, lo que tengo que hacer es declararlos como propiedades. Por ejemplo, ojo, voy a borrar esto en un momento. Podría declarar algo de este estilo. Protected... Digamos que vamos a usar una textbox. Textbox... TXT... Demo. Me temo que no soy capaz de quitarme la manía de meter prefijos cuando estoy desarrollando webforms. Es algo que ya parece que esté grabado en la genética. Con la rabia que me dan los prefijos a estas alturas del año. Al menos pondré la T mayúscula. Ok. Fijaros lo que habéis hecho aquí. Hemos añadido una referencia. Y en un momento determinado, una referencia en objeto de tipo textbox. Si miráis la documentación de textbox, que la tengo por aquí cargada en algún lugar. No. Aquí. Si miráis la documentación, veréis que textbox es el objeto que modeliza la metáfora de usuario para que el usuario pueda introducir texto. Maldita sea. Sí, es una caja de texto. Ese objeto modeliza el hecho de un elemento en el que el usuario puede agregar información mediante el teclado. Si miráis su API, encontraréis en algún punto que tiene la propiedad text. Que precisamente es el texto que el usuario ha introducido o que la caja de texto está visualizando. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Esta propiedad text la puedes modificar de la misma manera que antes. Es decir, tú puedes hacer algo del estilo... TxtDemo text es igual a... ¡Hola! Y lo que estás cambiando es la propiedad txt... La propiedad txt text del objeto apuntado por txtDemo. Y estaréis diciendo, maldita sea. ¿Y ese objeto, dónde demonios está creado? Y aquí está el truco. El framework te crea automáticamente ese objeto en una fase concreta. Pero para que esto suceda, este textbox.txtDemo que tienes aquí, no lo colocas en este fichero, sino que lo colocas en este otro que veis aquí, el designer. Este fichero que tenéis aquí, fijaros que es un partial class. Es decir, es un fichero que junto al... Que hemos visto antes, al demo, forman la clase. Lo que pongas aquí, se suma a lo que pongas aquí. De manera que, si tú declaras la clase aquí... Perdona, si declaras la variable aquí... Perdona, que habrá que añadir el namespace correspondiente. Si tú declaras aquí la variable, fijaros... Que la puedes utilizar también desde la otra operación, porque la clase se define en la suma de las... De los dos ficheros. Va de n. Si colocamos aquí esta propiedad, automáticamente el framework me creará el objeto cuando sea necesario. Más sobre esto, más adelante. ¿Qué es lo que tenemos por aquí entonces? Tenemos un objeto de tipo textbox, que le hemos añadido en un momento determinado, que hablaremos después de la propiedad text para que muestre esto. Y se ha agregado automáticamente a la lista de controles. Esto también te lo hace. El problema es que no hemos indicado en ningún momento donde ese objeto debe aparecer. Y aquí está la parte interesante de cómo podemos hacer esto. Lo normal sería que tú te colocases aquí, por ejemplo, y determinases en qué parte de tu pantalla, realmente en qué parte de qué pequeño trozo de tu pantalla, debe aparecer este objeto renderizado. Como una caja de texto HTML, en este caso un input type text. Pero claro, hacer esto programáticamente, hacerlo con la sintaxis de C Sharp o Visual Basic o lo que os apetezca, es terriblemente engorroso. Así que lo que hiciera la gente de ASP.NET es montarte un mecanismo más sencillo de forma que tú puedas armar la parte principal de la pantalla de una forma declarativa. Y simplemente dejes marcado dónde deben insertarse los objetos que se crean. Y esto lo han hecho en el demo SPX que tenías antes. Porque si te paras a leer la cabecera en la que hay, esto es código que no se llega a ejecutar directamente. Sino que lo que le estás diciendo es, básicamente, oye, generame una clase de tipo page a partir del texto que yo te coloque aquí. Hazlo en C Sharp. Haz que se usen nombres mágicos como el page load que habéis visto antes. El código en el que te tienes que basar está escrito en este fichero que ves aquí. Y sobre todo, hey, la clase que generes, el tipo que generes, la page que generes, que no sea directamente subtipo de page, que sea subtipo de demo. Y esta es la clave. Si es subtipo de demo, maldita sea, tiene todo lo que tenga demo, incluyendo esta operación, incluyendo, ah, perdonad el cambio que ha habido aquí. Esto os explico después por qué ha pasado. Incluyendo esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Incluyendo el txtdemo que hay aquí. Y tú puedes venir aquí donde tú consideres, aunque tiene que ser dentro del form, y decirle que quieres colocar aquí el textbox, cuyo ID se llama, habíamos dicho, txtdemo, si no recuerdo mal. Con la marquita súper pesada de que este trozo debe estar procesado a la hora de generarse. Que esto tiene que estar procesado por el subsistema de ASP. Este runard, acabaréis tan hartos de él, ni os lo imagináis. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ahora el sistema del framework sabe dónde debe dibujar el objeto que has creado, que has definido, perdona, en el designer. Y sí, 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 lo has adivinado. Normalmente el workflow es al revés. Normalmente lo que haces es añadir aquí el placeholder, el lugar en el que lo colocas. Por ejemplo, ASP dos puntos label, con un ID que sea lbdemo, zonad server, for, eh, perdona, eh, ah, qué frío estoy. Ok, eh, la propiedad para indicar cuál es el campo asociado, 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 control ID, txtdemo, y el label que queremos poner debe poner algo, introduce un texto, algo de este estilo. Si os fijáis, ahora lo he hecho con el workflow al revés. Primero fijo el placeholder dentro de la página, digo, dónde quiero que se dibuje. Y lo que voy a hacer a ASP es irse al designer, lo veis aquí, y automáticamente añadirme el identificador, añadirme la propiedad al código. Por eso están en dos ficheros separados, porque este fichero en concreto, el Visual Studio, te lo genera automáticamente después de analizar lo que tú colocas en el HTML. Porque es verdad que a nivel de trabajo, de workflow, es más práctico empezar por aquí que por el otro lado. Y, hey, es una forma de trabajar menos. Pero, ojo, la parte importante es que esto no es el centro de tu aplicación. El centro de tu aplicación es esto más esto. Y el hecho de que tengas objetos en los que manipular un modelo de objetos en el lado del servidor. Tú aquí trabajas con una textbox, no trabajas con un input type text. Trabajas con una textbox que tiene las propiedades que has visto en la documentación de textbox. Esa es la clave, te tienes que centrar en que tú estás trabajando como si no hubiese HTML. Simplemente en el último momento se generará el HTML a partir del código que haya creado Webforms automáticamente a partir de lo que no deja de ser una plantilla. Esto se traducirá en un montón de new literal, paréntesis, comillas, div, controls, add, ese nuevo literal que hemos montado hace un momento. Generará un programa de ese estilo gigantesco en el que el output de los elementos que hayamos marcado de esta manera se coloca justo en ese punto del programa. Pero esto es solo anecdótico, no es importante el kernel framework. El kernel framework tú le das un para adelante y al mostrarse la pantalla ahora, aquí tienes la caja, la textbox que habías pedido, la metáfora de la introducción de datos que habías pedido. Fijaros que realmente tiene el texto que le hemos indicado y no lo tiene porque yo haya tenido que pensar en cómo funciona un input type text. El input type text lo tiene porque en un momento determinado yo sé que tengo esta referencia que me lleva un objeto de tipo textbox y que textbox tiene una propiedad text que guarda la información, el texto, el contenido que tiene que presentar esa caja de texto. Independientemente de que después termine renderizada como HTML o con cualquier otra tecnología, en teoría se podría quitar el motor de HTML y poner otro tipo de pantalla diferente. En el fondo es solo cambiar la manera en que se termina renderizando este objeto, el objeto que has creado, que has definido, perdona, con una textbox. Vale, repasad el vídeo porque son muchos conceptos explicados muy rápidamente y sé que puede resultar lioso. Si es una primera aproximación es duro, pero si le dais 3 o 4 vueltas seguramente se entiende, al menos eso espero. Mañana probablemente os hago una segunda parte sobre, oye, ¿por qué lo hemos puesto en el page load? Y sobre todo, ¿qué es esto que sale al ver el código fuente en el que podéis ver un campo de texto de tipo hidden, perdonad, un input type hidden llamado viewState con este valor tan exótico que tenemos por aquí? Esto es muy interesante y es muy divertido y realmente tiene que ver con el hecho de cómo funciona cuando se invocan las rutinas que te definen una pantalla. Es el otro punto crítico para entender el sistema. Pero por ahí ya tenéis 20 minutitos. Acordaros que si usáis el VLC, que es el mejor reproductor que existe de vídeo, podéis pasar directamente desde YouTube este vídeo a una velocidad de 1.6 o 1.8. Hablo como si fuese hasta arriba de cualquier cosa, pero se me entiende bastante bien. Y ahí se hace menos pesado aguantar 20 minutillos, ¿de acuerdo? Venga chicos, abrazos y chicas, que alguna chica también hay, ¿eh? Abrazos y nos vemos dentro de nada. Ahora.